Y otra pelea en la bahía. Nadie se metió en la riña que protagonizaron dos individuos presuntamente por un mal reparto. Lo cierto es que nadie se atrevía a separarlos. Los comerciantes alertan que continuamente se vienen dando este tipo de incidentes por parte de sujetos que no son del sector. Estuvimos en el lugar realizando nuestra propia investigación. Ya mismo les contamos lo que pasó. Y un hombre perdió la vida luego de que según testigos, junto a otro sujeto venía huyendo del conductor de un vehículo que nos impactó y los hizo estrellar contra una pared. ¿Cómo se sabe uno de los sujetos perdió la vida mientras el otro quedó herido? Los moradores del sector temen que esta situación traiga represalias en un barrio que se ha convertido en muy peligroso en los últimos meses. El señor de Lerta Roja nos encontramos aquí en Teralana. ¿Cómo le va, caballero? Bien, 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 gracias a Dios. ¿Este es su local? Sí, señor. ¿Qué le parece? Así es la vida, señor. Así es la vida. Por eso es que todos los días, todo ser humano, buen humano, buen padre de familia, tienen que encomendarse a Dios. ¿Alguien que hubiera estado aquí? ¿Quién responde por uno? Nadie, ¿verdad? O sea, la moto se estrella aquí con los dos desocupantes. Así es. Dicen así, no sé. Yo estaba ni desayunado todavía. Yo salía afuera ya, no sé, pensaba que era algo que había pasado. Me vengo acá, me encuentro con el semejante boquete. Siempre la vida está llena de sorpresas. Usted sabe eso más que yo, al final. Esa es la vida así llena de sorpresas. Este es un patio, le da directo a su casa. Así es, señor. Yo estaba desayunando nada más cuando pasó el accidente. ¿Escuchó el ruido? Sí, escuché el ruido y salí a ver qué sucedió. Me encontré con esta novedad. Yo salí a ver qué pasaba y ya me encontré con esa noticia lamentable que sucedió aquí. Yo sí me asusté, yo sí me asusté porque viendo el herido y viendo el muerto, el fallecido estaba ahí. ¿No se le pudo ayudar al herido? No, no, no. No, porque yo día a esa hora que ya estaba con miedo, ya me fui para adentro nada más. Esta es la primera, la tercera vez que pasa. ¿Tercera vez? Esa es la tercera vez que pasa aquí. ¿La primera cuándo fue? Ya se fue hace años la primera. Se metió acá un carro allá, más allá y otro más aquí y otro más por la puerta. ¿Tres carros? Sí, sí. Así mismo, una persecución. Sí. ¿Y la segunda vez? La segunda vez se fue aquí. La primera fue allá y la segunda vez aquí y la tercera allá. La primera vez allá, la segunda vez acá y ahora la tercera. La tercera vez aquí. A los amigos de la Herta Roja nos encontramos aquí en la 13 Isabelana, en donde el impacto de un vehículo contra motorizados que presuntamente, según la denuncia, venían cometiendo un ilícito. Se estrelló contra el boquete que ustedes ven acá, que ya lo están reconstruyendo y perdieron la vida. Al menos uno de los motorizados perdió la vida, el otro quedó herido. Ahora, después de que se produjo este hecho, bueno, aquí le están reconstruyendo, tratando de reconstruir lo más pronto posible lo que es la pared. Eso es lo que están diciendo, de que el carro lo tiró contra la pared y ahí uno de ellos perdió la vida y otro que fue completamente herido. No sé cómo estará ahora. ¿Tanta ira del caballero que se sintió afectado? Me imagino que sí. Me imagino que sí, porque esas son a veces situaciones cuando ahorita en este tiempo muchos están sintiendo por la delincuencia y nadie puede hacer nada, nadie puede parar todo esto. Entonces, yo pienso que esa es una de las acciones de todas las personas que ya se sienten incapaz de no poder hacer nada, porque todo este tiempo mucha gente está sufriendo, hasta muertes, y esas son una de las consecuencias en este tiempo que se está viendo. Incluso cuando yo estaba ahorita aquí, el señor de ahí me dice, ponga sus herramientas más acá, porque por aquí hay muchos ladrones que usted mío se descuide y se le van llevando las cosas. Entonces, el sector también es un poco peligroso. Complicado. Sí, sí, complicadísimo este sector de aquí. Y como algo irónico, en la pared donde se estrellaron, o lo estrellaron a estos ciudadanos que venían en moto, hay una leyenda que dice Policía Nacional, yo vivo en un barrio seguro, sin drogas. Justamente aquí se vinieron a dar este hecho tan lamentable. Prácticamente desbarataron el mural y se desbarató el mensaje de un solo golpe. En una sola desgracia que ocurrió acá con la persona que falleció y la otra persona que está herida. Y obviamente un ciudadano que se llevó a la fuga, luego de provocar este incidente, que deja preocupado aquí a los moradores de la 13 y se alana. Horrible, porque ha hecho ese huecote ahí, imagínense, tiene que haber sido horrible. Es tremendo, un escándalo, un hueco de 7 y cuarto, 7 y 10 de la mañana. ¿Se escuchó fuerte? Fertísimo fuerte. Sí, eran 7 y cuarto, 7 y 10 de la mañana. Ahora que ya los bebés, a todos los bebés, pasan por aquí llevándolos. Imagínense, sin imaginar que va a pasar eso. Y ahora que la situación está bien difícil, no se puede andar, es algo increíble lo que está pasando en nuestro país, señor. Horrible, horrible. O sea, tiene que haber sido un carro grande, porque es un carro pequeño. Sí, más o menos, tiene que haber sido un carro grande, porque no me di cuenta que carro era, pero así es. ¿Estaba con vida todavía uno de ellos? Sí, uno estaba, fue herido, ellos lo llevaron a la ambulancia. Pero el otro... ¿La familia viene? Viendo la familia del difunto, porque la familia del herido no sabemos nada. La pena, porque de todas maneras puede ser cualquier clase de gente, pero igual es la mamá, duele. Para la madre no hay hijos malos. Exactamente, entonces ella era la que gritaba, lloraba. Una pena, porque soy padre de familia, soy abuelo, y uno siente, pues uno no quiere ir mal de otro, pues señor. La situación en nuestro Guayaquil está, en todos lugares está duro, ¿no? Pero sí, la verdad, si hubiera la forma que nos ayudaran con los negocios que tenemos, a veces hay que mantenerlos cerrados por lo mismo, pues no, porque así nomás no se puede trabajar tranquilo. Fue bastante duro, gracias a Dios no hubieron vidas, ¿no? Pero sí fue duro, las personas que estaban, pues, en sí, en el sector alarmó, todo eso, sí. Hay gente que todavía estaba descansando, salió, pues, todo el mundo al sonar fuerte, ¿no? Ajá, el golpe que se escuchó, sí. Dicen que hay muchos niños que están pasando en ese momento con los padres. Sí, claro, porque pasan a la escuela, pasaban a la escuela, entonces, fue una hora que sí, pero normalmente, siempre, pues, normalmente en las mañanas bastante carros, motos, en sí. Por aquí es una, siempre se ha pedido un par, o sea, que nos ayuden más que todo, porque van para el puente de los carros, no sé, sí necesitaríamos que nos ayudaran con lo que es este, un... Un puente, un semáforo. Un semáforo más que todo, sí, porque salen todos para el puente de la A y es bastante complicado también. No es primera vez que al vecino le ha pasado de que se le ha pasado, que personas con tomando se le han... ¿Se le ha dado contra la pared? Sí, es esa pared, ya siquiera unas tres veces. Pero en esta ocasión ya fue como que dice a propósito, lanzándole el carro al... Así es lo que dicen, claro, moradores, la verdad que no, nosotros estamos en el sector, pero no vimos, pero es lo que las personas comentaban, que parece que el señor venía siguiendo, que algo de un asalto, algo así decían. ¿Ustedes trataron de ayudar a los heridos? La verdad no, porque cuando uno ya salió, ya estaban, ya estaba la gente ahí, sí, estaban todos, como se puede decir, ya estaba lleno de personas, ¿no? Si a un vecino de por acá es preferible no meterse. Es que la verdad que es verdad, porque a veces uno nunca sabe exactamente qué... Más que todo, si uno no sabe, no sabe cómo opinar, si no, no sabe. Y si a veces sabe, puede uno tener problemas por uno hablar, pues si fuera así. Bueno, en medio de esta desgracia, la iniciativa de aquí del barrio fue crear este sitio como un sitio seguro. Trabajar precisamente en eso. Exacto, muy buenos días. Lo que pasa es que mi mamá es dirigente del sector. Nosotros somos, por ejemplo, como hija siempre le apoyamos, porque todo es unión a la comunidad. Entonces ya se ha pedido, por ejemplo, señalética, sí nos han traído, pero, como dice mi hermana, luchamos por lo que es un semáforo, inclusive hemos pedido lo que es el UPC móvil. Estamos haciendo, ya hemos recaudado firmas, porque es un sector muy conflictivo. Inclusive, como ustedes están viendo, es algo de la policía, porque trabajamos en unión con la policía. Y hay bastante delincuencia, pero es por lo que vienen en motos. No son a veces gente ni del sector, sino en motos. Entonces estamos en eso y, como le digo, estamos recaudando firmas para ver si se trae un UPC móvil y para ver si nos ayuda con semáforos, porque esta es la entrada para el puente de la A. Las calles, como usted ve, son muy estrechas y con un bus, entonces se estrechan aún más. Entonces, a veces se encuentran así los carros. Entonces, como uno tiene aquí sus negocios, como usted ve, entonces uno peligra todo eso, porque a veces uno no puede ni caminar ni con la criatura, porque ahorita usted ve que hasta los robos de niños hay. Ya han dejado, inclusive, personas con escopolamina, cosas así. No es la primera vez que pasa esto, ya es como la tercera vez que hay en ese paredón que rompen a eso. O sea, a lo que es tránsito y todo eso, digo, este sector es súper conflictivo. Día a día le seguimos su programa, señor Delgado, y gracias por haber venido a este sector tan peligroso que tenemos nosotros. Realmente es un sector demasiado peligroso porque tenemos la salida de aquí, esta es una salida principal, al puente de la A, y a diario aquí se ven accidentes, robos especialmente, por robar los, aquí los arriman, aquí, y les roban, les roban en motos, en carros. Aquí mismo. Aquí el sector, aquí el sector, este sector es muy peligroso, sí. Al señor es la tercera vez que le tumban ese paredón. Hemos solicitado semáforos, nos han puesto señaléticas, aquí para cruzar los niños de la escuela. Para cruzar los niños de la escuela, es realmente, esto es un caos. Es súper peligroso, tanto en robos como en accidentes. Los accidentes son casi a diarios. A veces pagan los que no son, pagan los que no son, vea el pobre señor que tal vez hizo esto, no sé, pues a la final por, él por defenderse a la final, ¿no? No lo sé porque no lo vi, no puedo decir, sí, fue efectivamente. Pero pasan muchas, pasan muchos, estos accidentes pasan porque, ya le digo, motos se han ido allá, por quererse, se han accidentado, por quererse defender de la delincuencia. ¿De los pillos? De los pillos, por quererse defender. Se han ido, se han virado y igual les han robado. Entonces, por favor, pues si nos ayudan o nos ayudan, especialmente una cámara que hiciéramos aquí en el sector. Lo que nosotros le podemos agregar a toda esta situación es que uno de los sujetos, el que quedó parado, trató de darse a la fuga. Aparentemente cayó en la parte posterior de la pared, él quedó vivo. Se trataba de ir, pero la gente lo retuvo. Eso es lo que extraoficialmente pudimos conocer a través de medios policiales que nos estaban dando ciertos datos, que obviamente tienen que investigarlos para tratar de determinar qué mismo pasó. Entonces, este ciudadano habría sido tomado por las personas cuando se trataba de ir para que se investigue qué realmente había ocurrido, por qué se tiraron a la fuga y por qué el caballero les tiró el carro a tal punto de derribar esa pared. Y como ya sabemos, uno de ellos perdió la vida. Y una nueva agresa en la bahía. Un mal reparto habría ocasionado que dos sujetos extranjeros se den de golpe frente a comerciantes y clientes que tuvieron que ponerse a buen recaudo. Estuvimos indagando de lo que allí está pasando. Les tenemos un informe. ¿Qué tal amigos de la Alerta Roja? Nos encontramos aquí en la bahía, en la calle Ayacucho. En el sitio, la Policía Metropolitana y también la Policía Nacional está investigando un hecho que se dio en las últimas horas cuando dos jóvenes se enfrentaron, se enfrentaron aquí en la bahía. No se sabe exactamente cuáles fueron los motivos, hay especulaciones acerca de esta situación lo que ha motivado que la policía venga hacia este lugar para investigar qué es lo que ha sucedido. A veces la gente no tiene fe. ¿Por qué se pelean? Porque no tienen fe, porque si tuvieran fe no se viera esto. La persona tiene que tener fe primero, no pelear por puestos, no pelear por nada ni por el cliente. Debe pelear, es arrodillarse y pediéndole a Dios que nos dé más fuerza para ganarnos el pan del día, Joselito. Es que la verdad, porque la gente no tiene esa confianza, porque si tuviera confianza... Es como que yo, yo que voy a pelear por un cliente si yo puedo caminar más adelante y Dios me puede dar el doble de lo que yo estoy peleando por ese cliente. ¿No se parece? Entonces nosotros tenemos que tener fe en nosotros mismos. Vivimos porque el aire es libre, pero no viven porque en verdad le pides a Dios de rodillas. Señor, ilumínanos por el tiempo que estamos viviendo, porque Dios nos está dando misericordia que nosotros sigamos de pie. Ya se viene la pandemia y a nivel del mundo, no es a nivel del mundo, y Dios nos da una oportunidad. Si ya pasamos por una, no pasemos por la segunda ni por la tercera. Arrodillemos y le pedimos perdón a Dios, porque Dios quiere eso, que el pueblo se humille. No peleas por el trabajo, sino que peleas por gusto, por un puesto. ¿Tú qué sacas peleando por un puesto? ¿Qué sacas peleando por un puesto? En verdad es que en verdad me te buscas la necesidad de donde puedas trabajar bien. ¡Uh, Joselito! Aquí hay hasta veces hasta cuchillo, relajo, te espero en la esquina, te espero más adelante. Y es una discordia en pocas palabras, es una discordia. Ahí no se puede meter nadie, porque si tú te metes vas a pensar que también estás peleando por lo mismo. Y nadie debe pelear. Más que todo yo, yo veo por lo mío, no por lo ajeno. Yo veo por mi fe, no por la fe, como ellos andarán. Porque si te metes a separar es por gusto, pues por gusto. Porque a veces tú no sabes ni por qué mismo se pelean. Ahorita hubo una discusión acá atrás por un puesto también. Desde ayer viene esa discusión. Por un pedacito. Nadie, somos dueños, ni los puestos peores de la tierra. La tierra, el dueño es el Señor. Son jóvenes, son muchachos. Por la misma razón, si son jóvenes, hasta tienes más derecho de buscar otro ambiente, buscar otro lado, Joselito. Es como aquí, yo me paro aquí y vendo. Me voy adelante y vendo. Y si se pone un vendedor al lado mío, yo lo dejo nomás ahí y sigo caminando, pues. Porque sé que donde yo camino, Dios me puede dar. ¿Qué es lo más importante? La fe. Y la fe es la que no hay. Y ahorita que ya se viene la época de diciembre, más la fiesta. Es peor esto, es una arrebatadera. Ya que ayer te vienen a marcar, ya que ayer te vienen con una piola, ya que ayer te vienen con una pintura. Y que esto es mío, y que por aquí, que por acá. Y eso no es así. Eso no es así. Pelea la fe tuya, que es lo más importante. Y que cualquier que te pare, Dios te da. Hay que acontar a los amigos de Alerta Roja, aquí los comerciantes de la Bahía, son personas muy serias. Por eso es que nos llaman la atención. Claro, pues no, aquí no son. O sea, ¿por qué estaban perdiendo el momento ahora? Discuten por el reparto que se... ¿El problema dónde fue? En el medio, pero no sabría decirle porque yo fui al último y a ver. No son personas trabajadores de aquí, ni inquilinos de aquí. Ya nosotros mismos cuando la canela estaba encendida. Cuando la canela estaba fuerte ya. De ahí los mismos muchachos de ahí mismos los separaron. Sí, aquí estaban discutiendo ahí y estaban... Con cuchillo. Sí, pero eran de extranjeros ellos. Ah, no eran de aquí. No, no eran de aquí, ellos eran venezolanos. No, eran venezolanos, nomás que por un robo estaban que se peleaban en el robo. Fue un mal reparto, fue un mal reparto, fue un mal reparto. Mal reparto. Robaron y se repartieron malas notas. No era problema con la gente de aquí de lo que ven. No, no, entre ellos mismos ahí en la pelea. Ellos mismos así prácticamente estaban discutiendo entre ellas mismas. Ah, estaban discutiendo. Sí, estaban discutiendo acerca de un dinero así levantando nomás falsos testimonios. Y el uno le cargaba un cuchillo. Ah, uno de ellos cargaba un cuchillo. ¿Usted en ese momento le dio temor al verlo? Claro, pues. ¿Cómo no nos va a temor? ¿Estás viendo eso? Con cuchillo. La gente se va a preocupar. Niños, niñas, mujeres aquí. Y esos manes vienen a hacer su show aquí. Uno llama aquí a los... Habla, uno le habla. Llama a los guardias, a los policías, no hacen nada. Nos quedan bien antes como peleas aquí. Falta seguridad, asegurado. Imagínense, pudo ocurrir algo peor. Claro, hubiese ocurrido algo peor. Hasta robo pudo haber causado en ese instante. Nos asustamos como cualquiera porque al ver ese show, ¿quién no se va a asustar? Hasta su palo uno coge ahí para defenderse, cualquier cosa que se vaya a venir por acá. No querían agarrarnos de los palos y trancarse de ahí mismo. Cogerse a puñetes, mejor dicho. Allá entre ellos los ladrones que se forman repartimiento de teléfono. Entonces ahí entre ellos. Por aquí de los puestos nada que ver. Mal espectáculo, claro, pues para la sociedad aquí la gente que viene a comprar, como le digo, niños, niñas, entonces... Entonces sí, claro, la gente se siente insegura por lo que está pasando normal. A diario se asusta, pues. La gente se asusta y casi no quiere transitar por aquí, eh. Era pelea entre ellos, de robo. Todavía de robo, amigo. ¿Así hablaban? Claro. Que yo robé, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces eso da mal espectáculo aquí, sobre todo que aquí es una zona tranquila. Normalmente si era pelea de ellas, llamamos sí a las autoridades, a la policía para que los aparten, pero no hicieron nada. Pues ya vinieron tarde también. ¿Y los tipos? Se fueron. He escuchado solamente que estaban discutiendo por el teléfono que tenías que darme mi plata. Entonces de ahí nosotros más o menos captamos porque venían de acá de las cadenas de los teléfonos. Un lugar bonito, histórico, donde uno puede pasear con la familia. Pero lo hacen quedar mal al país. Y más los extranjeros que son de su país, lo hacen quedar mal a su propio país. O sea, eran extranjeros, ¿no? Claro, eran extranjeros. Sí. Imagínense que hubiese pasado aquí un crimen. Claro, hubiese empeorado, pues. Si se agravaba un más. Hay que estar cuidando la mercadería aquí para que no se los lleven los dueños del ajeno. ¿Qué se les llevan acá? Uf, aquí se llevan de todo. ¿Qué? Saco de ropas mal parqueados. Las personas que pasan, les meten las manos en el bolsillo y todo. En locales así o a veces aquí también. Alguna funda por ahí con mercadería. No dudan y se los llevan. Por eso hay que estar pendiente de todo. Sobre todo en este sector. Exactamente. Aquí pasan más las cosas. Sí, pero muchas veces hay que ver y callar porque uno no sabe. A veces las represalias. ¿Aquí está cuidando? Claro, lo de nosotros es lo que cada uno hay que cuidar. Debe haber más seguridad. porque a veces ahí en el medio se paran y ya los clientes ya no vienen de miedo. Toda la ciudad es así, por eso nuestros hermanos indígenas lucharon, ojalá que haga a nivel nacional porque yo soy de la ciudad de Dambastos, también le he matado, venezolanos están matando, que crean una ley. A un familiar le matan con un cuchillo, pero somos seres humanos y para ellos no hay ley. De mañana me pide caridad de un venezolano, me dice, yo le digo, no tengo y me quiere pegar. ¿Eso pegar? Claro, no, por allá cuando yo venía. ¿Así lo sorprendió? Claro, pero yo me quedé callado porque no hay ley para ellos, eso no está simple, somos seres humanos, necesitamos una ley también para ellos. Uno no vale meterse porque a uno también le puede pasar algo más después, pero uno no... ¿Qué hizo cuando se estaban enfrentando? Yo me quedé callado, no, nada más, no se puede meter hasta después, es que hasta me puede venir con un arma, me puede sorprender, ahorita que es una ciudad bien peligrosa y ya no se puede hacer nada. ¿Cuál es el personaje? así es así estimado lo que pasa es que ya sea se le ha dicho a la gente que por precaución se pongan las carteras acá adelante y que siempre a las personas que están al lado que siempre ojo nada más se le dice y siempre con su seguridad hoy su teléfono que se lo metan a un demás porque a veces se pegan y se lo sacan así rapidito si es aquí hay que estar con mucho y atento nada más nada más eso sí con todas las personas que hacen eso y ya se pelean discuten todo eso por la mala repartición que hacen a veces de lo que de lo que robó entonces es todo eso que hay ahí claro aquí mismo pasan así diciendo malas palabras rocerías todo entre ellos claro claro el mal reparto todo eso porque uno gana más el otro menos entonces por eso es que se van discutiendo por aquí y viene la policía pero cada vez que vienen como que se desaparece como que le dan alerta cuando vienen los policías nada más no hay o por ejemplo ya te pasaron y se fueron todito ya no hay nadie está limpio después de un rato que ya no llegan ellos vienen otra vez a dar vueltas cuando ya se lo entregamos el pillo otra vez salido en libertad y ahí ya no me metí más ya no me metí más por represales o alguna cosa mejor es alejado y nada más la bahía está caliente así es así esto está cada día más favorito ya no se puede meter porque a veces uno usted está andando por allá y alguna cosa le vayan a estar como un desconocido que lo menos me conocen a mí casi todo con somos guardia aquí por él por el señor juan nalva entonces por eso mejor ya revito no sólo lo que lo que digo es que estén ojo y atentos nada más bien amigos televidentes aquí hacemos un corte pero no se pierda al volver un resumen completo con aquellos hechos que dieron lugar a varias alertas rojas también cuídese de la viruela del mono ya está entre nosotros entérese lo que debe hacer ya volvemos